Este es un unboxing dedicado a los amantes de la ciencia. Abre la caja cuidadosamente y ubica todos los elementos sobre tu nuevo laboratorio y conviértete en todo un científico. Descubre increíbles reacciones químicas siguiendo los pasos que encontrarás en su manual y juega a realizar tus propios inventos. ¿Estás listo? ¡Ven ya por el tuyo! ¡Vamos a jugar! ¿Te animas? Encuentra esto y mucho más en Juguetón. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!